¡Claro que sí! ¡Todo mundo vamos a darle fuerte aplausos! Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con la enroscada, Toro pinto con la enroscada, tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el toro te va a cornear, hasta un lado el toro te va a cornear Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con la enroscada, Toro pinto con la enroscada, tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el toro te va a cornear, hasta un lado el toro te va a cornear ¡Claro que sí! 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 ¡Claro que sí Todos niños y muchachos vengan a bailar el tono Que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro tinto, toro ruzgada, toro tinto, toro ruzgada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el coro te va a tornear Todos niños y muchachos vengan a bailar el tono Hasta un lado el coro te va a tornear Todos niños y muchachos vengan a bailar el tono Que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con la ruzgada, toro pinto con la ruzgada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar Hasta un lado el coro te va a tornear Hasta un lado el coro te va a tornear